Cambiamos de tema, Turquía ha suspendido el despliegue de tropas en el norte de Irak, pero por el momento no retirará a los soldados que ya se encuentran ahí. El ministro turco de Exteriores, Mevlut Kabuzoglu, transmitió el martes a su homólogo iraquí el respeto de Ankara por la integridad territorial de Irak. Bagdad exige la retirada de los soldados desplegados en torno a la ciudad de Mosul, controlada por Estado Islámico. Sin embargo, Turquía alega que el despliegue es parte de una misión para entrenar y equipar a soldados kurdos iraquíes. El gobierno iraquí mantiene que nunca ha invitado a fuerzas turcas y que llevará el caso ante la ONU. El primer ministro turco, Ahmed Kabuzoglu, quiere viajar a Bagdad lo antes posible para calmar los ánimos. He enviado una carta al primer ministro iraquí, Haidar Adhabi. Esperamos la visita de su ministro de Defensa pronto y, por mi parte, deseo visitar Bagdad también pronto para mantener consultas de alto nivel. Seguiremos trabajando para impulsar los lazos bilaterales y la cooperación. Quiero decir algo al pueblo iraquí. Siempre os apoyaremos en la lucha contra el terrorismo. Todos los iraquíes son nuestros hermanos. El primer ministro iraquí, Haidar Al-Abadi, ha advertido a Turquía de que el tiempo se acaba para retirar las tropas. Al-Abadi visitó el cuartel general del Ejército del Aire y pidió a los soldados que estén listos para defender Irak y su soberanía. Al mismo tiempo, se ha unido a Rusia y a Irán en la acusación a Turquía de comprar petróleo a Estado Islámico. En concreto, ha señalado que la mayor parte del petróleo que se produce en territorio de Estado Islámico se transporta a través de Turquía. CCTV en Español.